¡Soy sexy! Antes quería comentarles las cosas que he estado viendo, que he estado analizando en el transcurso de estos meses Desde la última serie que se trajo aquí el canal, las nuevas tendencias, las nuevas oportunidades de crecimiento Y todo eso tiene que influir para que una persona pueda siempre escalar a más Así que chicos, el día de hoy vengo a traerles un mensaje referente a cómo vamos a manejar el canal Qué cosas van a venir en el canal y en qué nueva plataforma voy a estar más activo Para que yo pueda tener el apoyo de todos ustedes, que yo sé que los tengo incondicionalmente Y de verdad yo les agradezco que hasta el día de hoy siempre estén conmigo a pesar de que a veces me ausenten Así que para comentarles algo rápido, después de hacer algunos estudios referente a las tendencias que hay hoy por hoy Por internet y las redes sociales, Blue Station ha tenido que tomar una gran decisión Así que un cambio yo creo que siempre nos va a venir bien Sin dejar la esencia, por lo cual la mayoría de ustedes ha entrado al canal Así que las decisiones que se van a hacer aquí van a ser interesantes Y creo que les va a gustar a todos ustedes Que sean también parte de este cambio Y bueno chicos, vamos a hablar entonces de estos cambios que van a ver en el canal O estas nuevas novedades que van a ver Voy a ser franco con ustedes y transparente Para que ustedes sepan exactamente lo que va a pasar de aquí en adelante para el canal Que yo estoy seguro que va a ser para bien Blue Station va a empezar a tener participación y presencia en la plataforma de Facebook Facebook Gaming Así que chicos, los que aún no siguen la página oficial de Blue Station Que está acá en la descripción del video Vayan, vayan y apoyen la página de Facebook Porque ahí vamos a empezar con todo, con los directos, con las transmisiones Para que podamos empezar a tener, por así decirlo, un terreno, un espacio En esta plataforma también Pero como repito, no vamos a dejar a YouTube sin nada Entonces van a venir dos noticias Que quiero que estén muy atentos Porque tanto en Facebook y en YouTube Va a haber participación de Blue Station Y el apoyo de todos ustedes va a ser clave Entonces las novedades son las siguientes Vamos a ir por partes Hablemos de YouTube primero En YouTube vamos a hacer lo siguiente Yo sé que hay muchas personas que aman de alguna manera muy fuerte la saga del Mario Kart Creo que mi canal prácticamente se está volviendo representante de ese juego Pero sin descartar los demás juegos Pero yo creo que eso está teniendo más apoyo y más tendencia Sobre todo en la saga que tanto aman todos ustedes que es el Mario Kart Wii Y bueno, si bien es cierto ya Mario Kart Wii está 100% terminado en mi canal Me he dado cuenta que hay mucha variedad de ese juego que han creado los fans Que inclusive en varios directos he traído al canal A modo de pasarla bien con todos ustedes Pero yo quisiera que eso trascienda Que estos juegos hack de los fans de Mario Kart Wii trascienda Yo creo que vamos a aprovechar esa tendencia para poder traer una serie especial Una serie diferente Con este hack room del Mario Kart Wii Que es uno de los últimos que estaré poniendo en el nombre exacto del juego acá arribita Entonces este Mario Kart hack Que tiene más de 600 pistas Las voy a traer al canal Pero lo vamos a traer de una manera diferente Ya no vamos a hacer el clásico voy a pasar de nivel 50 a 150 a 200 desbloqueando No, porque prácticamente todo ya está desbloqueado Y eso ya está bien Porque el hack del juego agarra la partida de tu juego original Así que vamos a poder aprovechar todos los personajes Lo que vamos a hacer es traer de frente todas las copas existentes Que hay de este hack De frente a los niveles más altos Nivel 150 y nivel espejo Va a ser una auténtica locura y emoción Al mismo tiempo traer todas esas copas en las dificultades más complicadas del juego Para poder deleitarnos en cada una de las copas de las pistas Y ustedes una vez más van a ser partícipes de esto de una manera muy grande Porque ustedes van a ayudarme a decidir que copas quieren que use Y que personajes quieren que use para cada copa Como lo hemos estado haciendo en los demás juegos Y así que la participación de ustedes va a ser clave, clave, clave Bueno, a considerar un punto En este juego del Mario Kart Wii Hack Por lo que he estado probando No estoy seguro si puede sacar las 3 estrellas Porque he estado probando ciertas partidas Las mejores posibles Y no las he conseguido Entonces yo no sé si es parte del hack Así que se me ha ocurrido hacer una idea interesante Para que también si es que pierdo Tenga que cumplir a una especie de castigo O un reto Entonces vamos a hacer lo siguiente Como estas pistas yo no las conozco Y los participantes van a estar en un nivel muy alto Porque vamos a jugar en la dificultad más difícil De paso que aprendo las pistas Vamos a hacer lo siguiente Como lo hicimos una vez en un directo Voy a hacer Tengo que quedar primer puesto En general Dentro de la copa Así le gane al segundo puesto por un punto Mientras yo quede primero en la tabla general De las 4 pistas dentro de la copa Digamos que he cumplido mi misión Pero si en la tabla general No quedo primero Quedo segundo para abajo Voy a tener que cumplir un reto Y no se preocupen No se preocupen Que los retos que tengo pendientes Del juego anterior Ya los estoy preparando Así que agárrense Porque va a ser muy gracioso lo que se viene Pero ese reto lo vamos a mantener De esa forma Tengo que quedar primero En el acumulado de la copa De las 4 pistas Y si no lo logro Y quedo segundo O más abajo Tengo que cumplir un reto Que ustedes en la caja de comentarios Me lo van a poder dejar Por eso es clave Que ustedes van a ser Partícipes de esto De una manera muy directa Y va a ser muy gracioso Y también para decirles Que va a haber Los mejores momentos De cada 3 copas Yo voy a estar haciendo Los mejores momentos De esos 3 episodios Que han podido ver Para poder revivir Tal vez momentos muy graciosos Que hayan pasado Dentro de las grabaciones Que he hecho Así que vamos a hacer 3 episodios 3 copas Y después Los mejores momentos De esos 3 episodios Para que ese video Tenga ese valor agregado De todos los bloopers Que pude haber tenido Dentro de esas copas Y esas pistas Que he estado haciendo Así que el día del comienzo De este gran juego Y de esta gran serie Va a ser el día Lunes 15 de marzo A partir de las 9 de la mañana Hora Perú Y los capítulos Van a ser Un día sí Un día no Entonces van a tener Episodios lunes Miércoles Y viernes Y el día domingo Van a tener Las mejores Los mejores momentos De esos 3 episodios Así que chicos Ustedes van a poder ser Parte De este movimiento En el video De los mejores momentos Voy a apartar Un espacio Especial Para los seguidores Que han estado Más activos En esta serie Los que más han comentado Los que han puesto Un comentario Gracioso Positivo Los que siempre participan Que personaje Quieren que use O sea Mientras más participación Vea de ustedes Yo voy a hacer Un apartado especial Mencionando a cada uno De ustedes El apoyo que le están dando A la serie Así que chicos No se lo pueden perder Esta serie va a venir Para ustedes Y también Es un juego Que quiero explotarlo Porque se ve Que hay mucha proyección Y me genera emoción Poder pasar cada una De estas copas Que ni yo las conozco Y que mejor manera De conocerlas Con todos ustedes Así que Para cerrar Youtube Vuelvo a repetirlo El día lunes 15 de marzo Empezamos con esta serie Del Mario Kart We Hack Con estos nuevos retos Esta nueva forma De jugarlo Y con La participación De todos ustedes Va a haber retos Si pierdo Y va a haber Mejores momentos Con la mención De todos ustedes Mientras sean Más participativos En el canal Van a salir Mencionados En el video Así que Los espero El día 15 Lunes 15 Aquí 9 AM Hora Perú Para el comienzo De esta gran serie En Youtube Y bueno chicos Continuando con las noticias Ahora vamos a hablar De Facebook De Facebook Gaming Y como vamos a estar Llevando las transmisiones En directo En la Plataforma De Facebook Así que chicos Vamos a hacer Lo siguiente Los días Martes Los días Jueves Y los días Sábado Voy a estar Transmitiendo En Facebook Gaming A partir de las 8 de la noche Hora Perú Los directos Van a durar Un aproximado De 2 horas Así que Esos 3 días Van a Estar Ustedes Con la posibilidad De ir al canal Y poder ver Los directos Que Blue Station Va a estar trayendo Los directos Que vamos a estar Trayendo aquí En Blue Station Van a ser De juegos variados Van a ser Sorpresas Para todos ustedes Vamos a variar De muchas maneras Van a haber juegos De todo tipo De carreras De aventuras De peleas De todo chicos De todas las Consolas Y plataformas Que podamos traer Vamos a estar Trayendo en el canal Vamos a estar Siguiendo de alguna manera Juegos Tipo serie Tal vez Juegos Que en el momento Nomás Se cumplan retos Va a haber Un sin fin de cosas Chicos Pero Yo les pido de corazón A todos ustedes El apoyo Que le den a la página De Facebook Gaming De la página De Blue Station Así que Si no No han ido Todavía a la página Una vez más Les digo Vayan ahorita Denle like Sigan la página Y estén atentos A los directos Que vamos a estar Transmitiendo A partir del día martes Hoy como hoy Hoy día martes Que está este video Subido Vamos a estar Vamos a estar a las 8 De la noche Transmitiendo El primer directo Oficial Para Facebook Gaming Así que Los espero A esa hora Para que estén presentes Aún así Les dejo la premisa De que Si se pierden Algún directo Del Facebook Lo van a poder ver Aquí retransmitido En el canal De YouTube Para que no se pierdan Esos buenos momentos Así que Si el día de hoy Martes te pierdes El directo Lo vas a poder ver De aquí a dos días Resubido O sea el día jueves Lo voy a estar resubiendo Pero la idea Es que tú seas También parte De De la transmisión En vivo Para que tú participes Para que estés Con nosotros Compartas Interactúes Conversemos Y hasta te podamos Mencionar Hacer una Una participación Especial con todos Los suscriptores Y los seguidores Del canal Sería muy bueno Sería ideal Y clave Que estés Ahí sí o sí En los directos Que se vienen De Blue Station Así que vayan A la página Si no lo han hecho Denle like Compártanla también Síganla Para que también Pueda sentir Ese gran apoyo De ustedes Ahí En el surgimiento De Blue Station En Facebook Así que Los esperamos chicos Una vez más Digo A partir del martes Con un día como hoy A partir de las 8 de la noche Vamos a estar Transmitiendo el primer directo Y de ahí va a ser Los días jueves Y los días sábados A partir de las 8 de la noche Así que chicos Les agradezco A todos ustedes Por su presencia Por su apoyo Porque a pesar Del tiempo Y de las circunstancias Están aquí En el canal Brindándome su cariño Siempre comentándome Pidiéndome que suba videos Que esté más activo Y sí chicos Muchas cosas A veces Nos mueven Las circunstancias Pero eso Pero eso no Debemos dejar Que nos hagan Limitarnos No podemos permitir Que las circunstancias Limiten nuestros sueños Así que chicos Vamos a estar con todo En esas dos plataformas Su cariño Su amor En ambas Me va a dar mucho gusto Ver a cada uno de ustedes Comentando Saludando Pasándose Y siendo parte De esta nueva etapa De Blue Station Así que chicos Muchas gracias Una vez más Los esperamos Entonces Tanto en Facebook Como en Youtube Para las novedades Que se vienen al canal Que ya acabo de avisar Así que sin más que decir Nos vemos chicos Se vienen grandes cosas Y con ustedes Lo vamos a lograr Adiós Y cuídense Adiós Adiós